Continuamos con De Extremo, Extremo. Gracias por la sintonía. Este segmento DPC, directo, preciso y conciso. El equipo de producción me lo ha regalado para que hable de algo personal, cosa que agradezco. Mi nombre ha sido ligado a la operación Búho, que tiene que ver con un desfalco a la cooperativa Copt Herrera. Y yo quiero precisar por qué razón mi nombre se liga a esto. Hace unos ocho o nueve años, un joven de San Pedro de Macorís, llamado Gabriel Santana, comenzó a contratarme como animador de eventos. Ustedes saben que soy animador y activista político independiente. Y Gabriel me contrató ocho o nueve veces para animar eventos. Hace unos cuatro o cinco años, ese joven me llamó y me dijo que tenía problemas económicos. Generalmente una figura como yo recibe esas cosas permanentemente. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito 50 millones de pesos. ¿Cómo? 50 millones, yo no soy hombre de eso. Yo tengo un nombre, pero yo no tengo dinero. No, pero tú conoces gente. El caso es que en ese tiempo, la cooperativa Copt Herrera, el distinguido Méndez, me invitó para dar una charla a los jóvenes de Santo Domingo Oeste de Duarte. Yo no hay una que se llama Duarte Ciudadano Siglo XXI. Sin darme un solo chele. Yo tengo 20 años de mi vida recorriendo todo el país, concientizando a la gente, dándole charlas gratis a la gente. Todo me dé mi dinero. Absolutamente todo de mi dinero. No puede decir nadie en el territorio nacional que me ha dado mil pesos para la gasolina. Todo lo que yo he ganado lo he invertido en mi proyecto que se llama La Revolución Prosperidad. ¡Todo! Y obviamente yo fui a Copt Herrera y obviamente di mi charla. Cuando terminamos, el protocolo manda que uno se siente un ratito con los directivos de la empresa, en este caso Copt Herrera, y yo me senté con ellos a tomar un cafecito. Entre juegos, ideas y diálogos, yo le comenté al señor Méndez, al distinguido señor Méndez, hay un amigo mío que está medio loco en San Pedro. Él me pide que le ayude a buscarle 50 millones de pesos, cosa que es imposible porque yo no manejo dinero, yo no sé lo que es el dinero. Y él, que lo tomó más serio que yo, me dijo, no, pero yo se lo puedo prestar. Si él tiene aval, si tiene bienes que avalen el préstamo de 50 millones. Eso hace cinco o seis años, o cuatro o seis años. Perdón la imprecisión. Bueno, pues, ¿se lo llamo? Sí, llámalo. Lo llamé, lo conecté, le prestaron los 50 millones, porque al parecer él tenía aval para coger esa cantidad. Siete meses después, él pagó ese dinero, y ahí terminó la historia de Michael Miguel, con respecto a esa operación búho. Meses después, recibo una llamada de la Procuraduría General de la República, la distinguidísima Jenny, y me dice que quiere conversar conmigo. Perfecto. Que no es un interrogatorio. Lo puedo mostrar en mi celular que está ahí. No es un interrogatorio. Es conversar contigo para escuchar tu versión de cómo comenzó esta historia. Y yo fui, conversamos, y obviamente me habían revisado, Lorenzo Báez, de pe a pa, pero obviamente la revisión es fallida, porque yo soy un hombre serio, noble, con un alto compromiso con esta nación. Conmigo no. Yo tengo 35 años posicionado, y nadie, absolutamente nadie puede decir, por ejemplo, que a ninguna de mis compañeras yo he enamorado, o que yo me bebí un romo de más, o que yo sé lo que es la marihuana, o que yo me robí unos cuartos aquí de un video que puse. El señor Gómez Díaz debe saber lo que estoy diciendo. Yo soy un hombre serio. Me ligaron a ese caso por algo muy simple. Me dijo Jenny Berenice Reynoso, es que tú no has hecho nada, pero en la historia va a parecer que tú fuiste que lo llevaste. Y eso es verdad. Yo no me pongo guapo por eso, porque yo no he hecho nada. Un amigo, Moisés Salseta aquí, me dice, Michael, tú conoces a don Radamés Rodríguez, que es mi hermano. Eso fue lo que yo hice. Ahora, eso no es nada. Que Michael Miguel Holguín aparezca, porque le hice un favor a ese amigo, que es amigo mío, que lo aprecio. Yo no conocía de lo que lo están acusando, en el nombre de Dios. Yo le hice un favor a un amigo. Ahora bien, eso no me hace sentir mal, porque yo no lo hice con ninguna mala intención. Fue algo bastante, fue una cosa que se presentó ahí, y le di la manito a ese amigo, a un amigo mío. Lo que me duele a mí, y lo que yo no lo voy a aceptar a este país, es eso que va a aparecer en pantalla. Póngamelo, por favor. Eso es un abuso, coño. Eso es un abuso a mi persona. Eso es una falta de respeto a mi persona. Yo soy un hombre serio. Nadie aquí puede ponerme a mí en esa, porque yo soy un tipo serio. Lo he demostrado al país, a esta empresa. Yo soy un hombre serio, honorable. Yo no le voy a aceptar eso. Este muchacho, este Bucabiu, Francisco Tavares, el demócrata, se equivocó conmigo. En este momento, te retiro mi amistad. Te retiro mi amistad de por vida. Abusador, maldito. Charlatán, coño. Yo soy un hombre serio. El país entero me conoce. Yo soy un hombre digno. Yo aparezco en esa historia porque le hice un favor a alguien, a quien sea. Todos los que están aquí presentes saben que como una figura pública, a uno se le acercan miles de personas, con todas las intenciones del mundo, y uno reacciona. La gente no puede imaginar el dinero que gasta un hombre como yo. Yo gano dinero, mucho, y no tengo un peso, porque he construido, conmigo no se puede jugar, yo he construido el más importante pensamiento político de esta nación, detrás de un animador estrambótico, detrás de ese animador, siempre ha habido un pensador y un ciudadano comprometido con los mejores intereses de este país. Francisco Tavares es un irresponsable, coño. Él no puede hacerme eso a mí, porque yo soy serio. ¿Cómo va a poner eso ahí? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Para buscar view. Para buscar view. Quiero decirle al presidente de la república, al Congreso Nacional, al Sistema Jurídico Nacional, a los empresarios en primer lugar, que aquí estamos jugando con algo que no se puede jugar, y es con la dignidad del hombre. Un hombre digno vale demasiado. Un hombre digno vale demasiado. Y en esta república dominicana, siglo XXI, un hombre digno es el fundamento. Tú no puedes poner eso ahí. Tú no puedes ponerlo, porque tú sabes, tú lo sabes, que yo no soy hombre de eso. Que yo soy un hombre de familia, de ideas, un activista político serio. A mí no me compra nadie. Yo voy a animarle una actividad a Luis Medrano, y lo meto en la revolución. Prosperidad, que es lo que yo promuevo. Conmigo no. Yo soy de verdad. Yo soy verdadero. Finalmente, para que Luis no se sienta mal conmigo. Me siento mal. Porque aquí hay una guerra contra el mérito. Aquí el empresariado apoya a ese Buscaview, dándole anuncio, dándole dinero, capitalizándolo, capitalizándolo. Y después, ese Buscaview acaba con Johnny Vásquez, que construyó su liderazgo en base a dolor. Quien habla está lleno de dolor. Porque yo he construido lo pequeño que he construido, con talento. Jenny Blanco no puede decir que yo le doy un codazo a ella. Ni Caroline Aquino, ni Nayeon y Reyes. Yo soy un hombre noble, coño. Yo le quiero pedir al presidente de la república, al Congreso Nacional, a los empresarios. Ha llegado el momento de legislar, de hacer cosas, para que no venga este Buscavida de Francisco Tavares, para que no venga este Sinvergüenza de Francisco Tavares. Por buscar par de viupómalo otra vez, a ligarme a mí con dos mil quinientos pesos, millones de desfalco. Eso es un abuso tuyo a un hombre que es de Cristo y es de Dios. Yo he construido lo poquito que tengo con mi talento. Yo no he ido nunca donde el señor Gómez Díaz ni él tampoco me ha llamado a manipular. Yo soy un hombre de trabajo. Esta empresa sabe que yo soy un hombre de trabajo. Finalmente, le pido al presidente que esto no siga, porque los hombres serios tienen que tener un espacio para construir su proyectito de vida. Yo tengo una hija con seis años. Este estúpido no sabe que me puede hacer daño a mí y a mi familia, que puede marchitar el más lindo proyecto revolucionario de esta nación, que es República Próspera, que lo construí yo bloqueando en tarimas. Pido perdón porque te desbaratan si tú no respondes con fuerza. Te desbaratan porque por darle la mano al presidente son capaces de hundir cualquier dignidad. Son busca vida. Es el lumpen. Aquí hay un lumpen. Aquí hay un lumpen que quiere adueñarse de la nación. Y ese lumpen es mejor decir algo feo de Delva, de Nelfa, que leerse un libro de 400 páginas. Es mejor, es más bonito. ¿Quién habla? Tiene 7 mil comprados. ¿Quién habla? Que se mueve en este escenario, en este escenario de bacanería y de farándula. Yo no he fallado. Yo le pido al presidente, al Congreso, al empresariado que vamos a ponerle un stop a este juego, al sistema de justicia dominicano. ¿Qué hago yo ahí? Con todo mi respeto a Jenny que me trató como un hombre decente, como un caballero. Gracias. La vi en un evento de Santo Domingo Oeste y le di las gracias. Los hombres decentes hay que protegerlos. El hombre digno hay que protegerlos. Si queremos una república dominicana mejor. Eso es de lo que yo me quejo. Me quejo de que va a venir esta jauría ignorante. esta jauría que no sabe quién es Borges, que no sabe quién es Duarte, que no le interesa la buena formación. Esta jauría me va a querer comer a mí. Pero se equivocaron porque yo planteé mi liderazgo sobre bases sólidas, sobre un cristianismo auténtico, verdadero. Yo soy de izquierda. Yo creo en la transformación de esta sociedad y esta sociedad no puede con la verdad. Final. Esta sociedad no puede con la verdad. Muchas gracias. Gracias.